Antes de que la cosa empeore, apodérate de dos camiones cisterna de los edenistas y tráelos a Falsend. Eso los ralentizará y nos dará aire a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El doctor Cortarroyos dijo que lo mejor sería que dejara de practicar con armas de fuego. Mi padre decía que las armas son como los condones. Sigo sin saber a qué se refería con eso. No, 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 no. Todo sigue igual. Pocas cosas han cambiado. Ya no hay autoestopistas. Siempre había gente con mucha cara para eso. No hay autoestopistas. Siempre había gente con mucha cara para eso. No hay autoestopistas. Siempre había gente con mucha cara para eso. Ya ha salido otra vez el puto sol. Casi te hace olvidar la movida que tenemos entre manos. No soy un preparacionista como otros que yo me sé. Pero me las apaño. No hay autoestopistas. Siempre había gente con mucha cara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.